Frena de eso, noticias. Si se une el principio es... ¡Infrento de salario! ¡Y sin lucha! ¡Convenio colectivo! ¡Convenio colectivo! ¡Esta lucha no es de uno! ¡Esta lucha no es de uno! ¡Esta lucha no es de todos! ¡Esta lucha es de todos! ¡Esta lucha no es de uno! ¡Esta lucha no es de uno! Sí, estamos observando. Hemos estado en una gran marcha. Uno, punto fundamental, protestando al Frente de Torres de las Américas, que queda la oficina de Minera Panamá. Una empresa explotadora que no respeta las normas laborales panameñas. Nosotros, hace un par de semanas, firmamos un acuerdo con ellos, donde estuvo el Ministerio de Trabajo, la empresa y el Suntra. Y hoy en día están violando esos acuerdos, votando a los trabajadores que están afiliados a Suntra. Y hay un sinnúmero de violaciones de esta empresa. Y también hemos estado manifestándonos, como ustedes saben, hoy en día estamos negociando el convenio colectivo Capaz Suntra. Nos faltan las cláusulas económicas. Diríamos nosotros que la Capaz nos ha propuesto miserables dos centavos por año. Y nosotros no estamos de acuerdo por eso. Y vamos a seguir luchando, vamos a seguir manifestándonos, presionando a la mesa de negociación, para llegar al final a un buen acuerdo con la realidad en que vivimos. ¿Con gestionamiento vehicular a alguno se queja en medio de eso? Diríamos, pero yo creo que esta masa obrera que ya ustedes han observado, de más de 7 mil obreros pidiendo reivindicación laboral, mejores salarios, consono con la realidad en que vivimos un trabajo peligroso como el que hacemos, de alto riesgo, también de sol y agua. Por lo tanto, creemos nosotros que las manifestaciones que estamos haciendo nosotros hoy en día son justas y le queremos llevar ese mensaje a los miembros de la Capaz que no queremos migaja. Y no es que con nosotros pedir el aumento de salario que estamos pidiendo, es que estamos encareciendo el costo de las viviendas, eso es falso. Nosotros lo que queremos es que de cada dólar que se invierte en la construcción, que el 85% es ganancia para los empresarios y el 15% es salario nuestro, que ese rubro de salario pueda tratar de emparear un poco con el margen de ganancia que ellos tienen con la venta de nuestra fuerza laboral, eso es lo que nosotros estamos pidiendo. ¿Seguirán las acciones? Cada cuatro años tenemos que hacer este ejercicio y hoy en día ya tenemos una identidad y ténganlo por seguro que nos vamos a seguir manifestándonos, porque lo que estamos pidiendo son salarios justos para cada uno de los obreros de la construcción y su familia. A los compañeros que están en la mina, Tamo cabreado de Minera Panamá, que a los obreros solo saben maltratar, pa' que esta huelga se pueda terminar, la empresa con el Suntra tiene que firmar. Policía de la mina, ¡fuera! Policía de la mina, ¡fuera! Policía de la mina, ¡fuera! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Bum! Voy a hacerles una pregunta, Minera Panamá tiene la culpa que este conflicto no acabe nunca, si los obreros quieren al Suntra, 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 Suntra. Frenadeso Noticias.